La verdad que uno se siente muy triste porque nuestros hijos juegan y eso marca la pauta de que son ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Cuando en realidad somos todos, digamos, cordobeses, somos todos iguales, trabajadores, por ahí uno con más posibilidades que otro, otros con menos, pero el muro ese no implica nada, digamos, si les van a robar, les van a robar a la vueltita, digamos, no tiene nada que ver, me parece triste, la verdad es triste, triste realmente. Discriminados y cansados de vivir una situación insólita, los vecinos de Villa Aspasia derribaron parte del muro que divide este sector con Barrio Cooperativo Horizonte. Estaba tapando una calle prácticamente porque es una calle que continúa hasta, supongo, hasta los que haría, ¿no es cierto? Claro. Y sigue más allá también, así que por eso nosotros decidimos abrir la pared. ¿Cuándo sucedió esto, señor? El jueves, jueves a la noche. Bien, ahora es fácil, puede circular un auto por ahí, por esa apertura que ustedes han realizado. Sí, o sea, para nosotros es más fácil para ir, tenemos el ascenso a las escuelas, a los negocios, y a los, así que sería los colectivos también, porque tenemos las paradas por ese lado también. ¿Para usted el muro, qué significa ese muro? Dice, muchas cosas, en realidad sería como discriminación para las personas acá que vivimos todos, ¿no? Y para mí que somos todos iguales, humanos, y no tenemos por qué discriminarnos ambos. Parece como si fuéramos, estuviéramos aislados de todo, o sea, parece como si fuéramos sapos de otro pozo, digamos. Y aparte es una calle pública, o sea, no sé por qué lo han cerrado, y cuando se inauguró el barrio ese horizonte, no sé por qué lo han cerrado. ¿Se sentían discriminados con ese muro? Sí, prácticamente que sí, porque, o sea, para entrar al barrio tienen que entrar por Petirosi o por acá, por yo creo, pero tienen que dar una vuelta bárbaro para entrar al barrio, o sea, si hay una calle esa, no sé por qué lo han cerrado. Señor, ¿cuántos años hace que vive en el barrio? Yo hace cuatro años que estoy viviendo acá en el barrio. Aparte la solución también es que hagan las cloacas bien como tienen que estar, porque también es un bastante problema. En la época que estamos hay mosquitos todavía. ¿Se ven los líquidos cloacales cerca del muro? Sí, sí, eso es lo que pasa, han hecho mal las obras ahí.